Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Antroforol. Volvemos con la sección de preguntas, donde vosotros preguntáis, yo respondo y Carlos hace lo que puede en esta sección. Vale, me había enterado. Me había enterado aquí el amigo, ¿eh? En la nueva localización. ¿Qué te ha parecido? Estoy crecido, ¿eh? Estás crecedito, ya me he querido bajarte los humos. Como siempre, en una de nuestras secciones favoritas, porque vosotros tenéis el protagonismo, hemos recopilado como siempre las preguntas más interesantes para intentar darle respuesta y sin más, vamos a comenzar con la primera de ellas. Garrett Losk nos pregunta, la mejor pregunta que os puedo hacer, ¿os vais a comprar Project Ara? Vamos a poner un poco en contextualización, ¿qué es esto? Exacto, Project Ara es un proyecto del que se viene hablando a través del cual se dice que podremos hacer un smartphone un poco a nuestro antojo, podremos ir cambiando piezas y remodelándolo al estilo como se ha hecho con los ordenadores de sobredesa tradicionales en los últimos años. Es un proyecto modular, un teléfono modular que le llaman, ¿no? Que tú puedas coger la rampa, puedes coger la cámara que te interese y demás. Hombre, yo creo que a esto le falta un poco más de lo que me gustaría y, hombre, no sabría decirte, a priori me parece muy esperanzador, pero yo creo que el resultado final quizá no es tan bueno como podemos esperar. Conceptualmente no suena mal, pero sí que es verdad que el mercado en general de la electrónica de consumo parece que en los últimos años no se encamina mucho para este sentido. Veremos a ver cómo evoluciona el proyecto, nosotros te lo contaremos como siempre si esto se convierta en realidad. Esteban Fuentes Ávila nos pregunta lo siguiente. Oigan, les hago una pregunta. ¿Qué tal es el flash del Huawei Aston P7? Please, necesito saberlo rápido. Hemos seleccionado esta pregunta, Esteban. Si te digo la verdad, no recuerdo cómo era el flash del P7. Recuerdo que era un flash normal, no tenía doble flash. O sea, no destacaría, pero sí puedo entender que te preocupa el tema fotográfico y he seleccionado esto sobre todo para decirte que el P7 es un teléfono sorprendente en cuanto al resultado fotográfico, no solo la cámara delantera, sino que la trasera también funcionaba muy bien. Uno de los mejores exponentes que hemos probado este año. Sí, estoy de acuerdo. La verdad es que funcionaba bien y no creo que vayas a tener demasiados problemas. La cámara es más que decente y yo creo que sacarás buenas fotografías. Sin duda. Con luz incluso un poquito tenue. Edgar Mendoza nos dice, saludos desde Venezuela. ¿Qué opinan del Amazon Fire Phone? ¿En un futuro creen que lo analicen? ¿Sigan así? Ay, el Fire Phone. Hombre, es el teléfono, como ya sabéis, que sacó Amazon, sobre todo para Estados Unidos, que tenía la particularidad que podía hacer una especie de escaneo en tres dimensiones y demás. Un teléfono que ha pasado más con pena que con gloria en Estados Unidos, en Europa. Yo creo que no lo vamos a ver. Es lo que hace nuestra pregunta para decirte que sí que vamos a analizar las tablets de Amazon. Sí. El nuevo Kindle en nuestro segundo canal, en Reviews de Jota. Y decirte que el Fire Phone, no sé si te diste cuenta, pero cuando fuimos al evento de la presentación de las tablets de Amazon, la cual estamos utilizando, la chica que estaba en la mesa lo llevaba. Yo le eché el ojillo así. Sí, la verdad es que el Fire Phone como concepto no está mal, pero sí que es verdad que todos los productos de Amazon a día de hoy están muy enfocados, evidentemente, al público americano, porque Amazon es una compañía que no se especializa en el hardware, sino en los servicios, servicios añadidos. Entonces les interesa vender contenido digital y no les interesa tanto el hardware como tal. Eso hace que en mercados como nuestro o en Latinoamérica tengan menos presencia y sean productos menos interesantes. No obstante, si vemos que es un producto que evoluciona, que llega aquí, que tiene sentido, pues evidentemente nosotros siempre estamos abiertos a realizarlo. Venga, lees tú un poquito. Venga. Carlos Andrés Botero Turriago. Tocayo. Dice, hola genios, por favor, díganme si en verdad el Note 4 es resistente al agua. Saludos desde Bogotá, Colombia. Ostras, Note 4. Pues no, no lo es, la verdad que no. Estuvimos hace poquito en un one to one de Samsung, me gusta esta palabra, y bueno, ya lo sabíamos, evidentemente, pero les preguntamos un poquito a Samsung por qué no era resistente al agua y la verdad es que hablaban un poquito de los materiales de construcción, de este bisel metálico, que bueno, no se va muy bien con el agua. Tiene bastante sentido, o sea, Carlos, el metal y el agua no casan demasiado bien y cuando dijo eso, mi pregunta automática fue, digo, bueno, yo me estoy suponiendo que el S6 seguirá teniendo la línea del Galaxy Alpha y del Note 4, lógicamente, acabados metálicos, son bonitos. ¿Eso va a querer decir que vamos a perder la resistencia al agua que tiene el S5? Dijo, bueno, en un año las cosas han cambiado mucho, hay agregaciones diferentes de metal, veremos, pero que sepáis que la resistencia al agua con el metal no casa bien y en este caso el Note 4 no lo tiene. Y también lo comentamos, el tema del Stylus sería un poco fastidiado. Complejo, sí, se lo acuerdo. Quitar el lápiz, que la gente se recuerde volver a meterlo, haz una tapa especial, ojo. Es verdad, Eduard Pena nos dice, tengo una duda, M8 o G3, quiero que sea bonito, que tenga buena cámara, buen tamaño de pantalla para ver correos y redes sociales y batería que me dure el día normal con uso intensivo. Espero que me ayuden para no elegir de mala manera. Bueno, elección complicada porque son dos grandes terminales, gama alta, los hemos analizado ambos, desde aquí te invito a que les eches un vistazo. Ambos son recomendables, pero hay algunas diferencias. A mí como smartphone en general quizá me gusta un poco más el G3, pero has dicho un tema importante que parece que la batería es un tema relevante y en este sentido nos gusta más el TPC. Sí, ya lo dijimos claramente, el G3 es un terminal magnífico, pero la resolución 2K, como sabéis, el fabricante coreano se tiró un poco a la piscina con esta altísima resolución y esto es impepinable, la batería ha salido perjudicada, esto es así, no es dramático, pero sí que el G3 dura un poco menos que el S5, que el M8, que el Z2, que el Z3 y demás. Luego el apartado de la cámara, también importante, el M8 lleva tecnología ultra píxel, la fotografía no está mal, vimos que a veces se le lleva un poco la olla con ese aumento de luminosidad y también la resolución, así que quizá, y también quizá el G3 es un poquito más barato. A mí en general me gusta más el G3, pero el tema de la batería te puede decidir por el M8, valora un poco lo que creas conveniente y desde aquí, repito otra vez, las reviews creo que te aclararán mucho los conceptos. Andrés Gallegos, con la camiseta del Madrid, rosa. Sí, ¿te gusta esta? Hombre, mejor que la del dragón, será, ¿no? Somos del Barça, pero ante la rosa que la del dragón, la del dragón, ¿eh? En fin, muy I love. Hola Senseis, ojo, eh, Senseis nos llama. Tengo un Moto X, ¿me conviene cambiarme ya al Moto X de nueva generación o mejor esperar al Nexus X? Saludos desde Chik, México. Jaume, ¿te pareces a Diego Costa? Un montón, yo un punto le hizo, un montón. Andrés, no me lo habían dicho nunca, ¿eh? Es la primera vez, nunca nadie me había dicho. Es el ariente de la selección española, a ver si marca, porque en contra de la que ya no fue bastante bien. Bueno, en el Chelsea se está echando a meter gol, ¿eh? Vamos a ver, tienes el Motorola Moto X, tienes un muy buen terminal. Mal, cambiarte al terminal de nueva generación, al nuevo Moto X, es un paso adelante bastante considerable, sobre todo por el nuevo procesador y yo creo que sería una renovación que no estaría mal. Ahora, teniendo el nuevo Nexus a la vuelta de la esquina y yo, me esperaba al menos para echarle un vistazo. Yo me esperaba del tirón. Para lo que queda hasta la altura del partido, lo más interesante es espérate, vamos a ver qué sale, vamos a ver a qué precio se puede comercializar. Y como dice llama, el Moto X nueva generación, pues oye, es un lavado de cara como todos los topes de gama, se ha mejorado un poquito el diseño, un poquito el procesador, mejor cámara, mejor pantalla, algunos sensores añadidos. Bueno, tú verás, el Moto X es un buen terminal de primera generación. Vamos con más preguntas, en este caso, TheKing Navarro nos dice, ¿Qué tal chicos? Voy a jubilarle a mi madre, su viejo Motorola con bisagras, por un móvil Android y esperaba que pudiese recomendarme uno. No me interesa que tenga grandes especificaciones, solo que tenga una gran autonomía de la batería y una interfaz sencilla. Hombre, pues oye, no hablas del precio, que habría sido un dato interesante, sobre todo si buscas una gran autonomía de batería. Si buscas interfaz sencilla, yo me tiraría, incluso yo me tiraría de la mano de Motorola. Yo creo que es un buen exponente y si es para una persona mayor, que me imagino que no tiene tampoco demasiadas cuantas de correo, demasiadas redes sociales. O sea, tampoco creo que necesite una autonomía especialmente grande. El Moto E, el Moto G, son buenas alternativas. Sí, sí, la verdad es que funcionan bien y dan una buena experiencia a usuario, que al final es lo importante. No obstante, si buscas quizá algo con mayor autonomía de batería, yo creo que en el mercado chino puedes encontrar cosas interesantes. Entonces, analizamos Giyu G4S, de Xiaomi el Redmi Note es muy grande, pero tiene una autonomía brutal y a un precio muy considerable, con lo cual yo creo que también son buenas opciones. En la gama moto o cosas venidas desde China, como Giyu o Xiaomi, yo creo que pueden ser buenos exponentes para este usuario. Y tanto, mira, Paco García, el salmantino con el escudo de la Unión Deportiva Salamanca. ¿Este es el escudo de la Unión Deportiva Salamanca? Sí, tío, claro. ¿Cómo lo sabes? Pues tú, joder. Tú en primera, tío. ¿Cuánto hace que no está el Salamanca en primera? Salmantino. ¿Cuánto hace que no está el Salamanca? No lo sé, pero estaba en primera, tío. Yo me acuerdo. Es más, recuerdo el juego al FIFA contra el Salamanca en alguna ocasión. Venga. Ahora que os habéis mudado, no vamos a volver a Nexus. Aquí, lo Carlos. Súperalo. Súperalo. Sí, hombre, claro que lo veremos. Me cago la leche en mis gatetes. Mira, en el V-Log sale. Claro, de forma puntual, igual tengo que ir a casa, pues me llevaré la GoPro y le echaré una filmación para que le veáis cómo crecen. Que Juan es tan enorme, ya es más. Hace una semana que no lo vimos y ha crecido mucho. Está muy grande, porque le quita la comida a la otra. Entonces, claro, para no ponerse grande. Pues eso, mis gatitos ya no están por aquí. Molestaban un poco, ¿eh? Se subían encima los cables. Uno, la otra no. La otra no estaba. La molestaba uno. Antonio Miguel Navarro, ¿qué cosas tiene esto, eh? La vida, es curioso. En cuanto a procesadores, ¿es mejor Snapdragon 801, como el que trae, por ejemplo, el OnePlus One, o el MediaTek MT6592, el Octa-Core, como el que trae el BQ Aquaris E5? ¿Por qué? ¿Con qué móvil os quedaríais? Gracias y saludo. Pues sí, hay diferencias. La verdad es que, en general, la experiencia que nos dan los procesadores de Qualcomm suele ser superior a la que tenemos con procesadores MediaTek. Y de bastante. No tenemos que fijarnos única y exclusivamente en cosas como la cantidad de núcleos que tiene un procesador o la velocidad de reloj a la que funciona. Son datos, pero luego la experiencia, en la realidad, pues no siempre va acompañada por lo que parece. Con lo cual, para eso estamos nosotros aquí muchas veces, para probarlo, ver la experiencia. Y el 801 va claramente mejor que el MediaTek Octa-Core. Tú pruebas un juego, misma pantalla, resolución Full HD, con el chino Octa-Core, con el Qualcomm 801 y hay mucha diferencia. Además, seguramente hace mejor gestión energética el 801 que el MediaTek. Y se puede jugar, hemos probado muchos chinos, el mismo E6, que lleva el Octa-Core y lleva la pantalla Full HD, corre los juegos bien, pero en algún momento la guía. Prácticamente cualquier terminal Full HD con el 801 y va como la seda. Bueno, lo estás pagando. A ver, que no va mal en MediaTek, pero claro, lo estás comparando contra el rey. Entonces, claro, a veces sale perdiendo un poquito. Rodrigo Nada. Hola chicos, me gustaría saber qué carrera cursaron para dedicarse a la que os dedicáis. Gran canal, un saludo. Hostia, Rodrigo. Pues, Rodrigo, hemos llegado aquí un poco de rebote. Yo estudié informática, pero bueno, me he ido desviando un poco y al final he acabado haciendo vídeos. Y yo estudié Administración y Finanzas, así que aquí nos tiene. Y luego hicimos un máster en edición, en iluminación en edición. El máster lo hicimos... Maquillaje, decoración. También estudiamos un par de títulos en CCC. El otro día te dijeron que recordaba una cocina, ¿no? Sí, un poco. Pues yo no sé qué... Mira, me llamo de la lengua para no decirte nada. Pues oye, somos completamente autodidactas y tampoco nos ha ido tan mal la cosa. No, la verdad que no. Al final el camino se hace andando, ¿no? Como dicen. Y eso un poquito es lo que hemos hecho. SRT8. Hola, chicos. Busco una tablet de menos de 250 euros. El uso fundamental es ver vídeos, navegar y leer documentos. Me gustaría que fuera más de 7 pulgadas para leer con comodidad. Por ese precio, la resolución tiene que ser bastante pobre. ¿Qué me recomendáis? Un saludo, cracks. Mira. Por 250 euros, y es una tablet que todavía no hemos podido analizar, la he podido toquetear, pero no hemos hecho una review, las nuevas Tab Pro de Samsung son una maravilla. Mírate el tamaño de 7, hay un tamaño de 8,9, te va a costar un poco más, pero igual son 50 euros más y te digo yo que son los 50 euros mejor invertidos que puedes pagar. Totalmente de acuerdo. Son muy bonitas y la resolución es una maravilla. ¿Qué vale la My Tab de Xiaomi? Se pasa un poquito, ¿no? Ostras, pero nos tiene que llegar prontito. Y no, pues... Por ahí andará, ¿no? Pues en China posiblemente, yo os dejaremos el enlace cuando lo analicemos, pero creo que en torno a los 250, resolución, 2.500 por 1.900 y pico, la única incógnita que yo tengo es el procesador, que lleva un procesador NVIDIA. Pero algo me dice a mí que viniendo de Xiaomi... Tendrá que ser una alternativa y... La probaremos en breve y te daremos más información. Me daría caído en la My Tab. Bueno, es una opción más. Maxi, Wenul, Martínez, hola Carlos y Jaume, muy bueno el cambio que hicieron, pero mi duda es, ¿cómo hacemos para verlos en la televisión siendo en Latinoamérica? Hay una página de internet, bendiciones y saludos desde Argentina. Me hace mucha gracia y me gusta mucho... A mí me suena muy raro, pero me hace mucha gracia el bendiciones. O sea, es muy mola. Es curioso, no sé, me hace gracia. Yo te bendigo. ¿Cómo te quedas? Muy bien. Me quedo bendecido. Esa lección de esta pregunta, porque mucha gente por redes sociales tiene un poco de lío con el tema de Tribute TV, como por si hay alguno que no lo sepa, Android for All se ha convertido en un... ¿Se ha convertido en qué? No, bueno, hemos... En un showtime. Somos infotimer. Infotimer. Somos también un programa de televisión, como estáis viendo, en el canal de Tribute TV, hay gente que no lo sabe, pero para que si en tu comunidad todavía no llega esta señal, vas a poder verlo en Tribute TV en directo. Podéis entrar en la web, tribo.tv, visualizarlo y este vídeo lo podéis ver en línea. Exacto. No sé si lo has aclarado mucho, ¿eh? O sea, se ve en TDT en España y lo podéis ver en cualquier parte del mundo a través de la web de tribo.tv. Se están emitiendo en pruebas y de aquí a final de año, pues, terminará de llegar a todas las comunidades españolas. A día de hoy, creo que se emite en Comunidad de Madrid y País Vasco. Vamos con Charizard, un Pokémon. Te has quedado, ¿no? Como empieza la pregunta. Sí. Me voy a pasar de ti. Charizard, holandroforall, he puesto XD. ¿Eso qué es? Es que es coña. Pues esto es coña. Esto es como cuando a una chica le abres tu corazón y al final le pones ja, ja, ja. O sea, tú le has dicho todo. ¿Lo haces esas cosas? Tú le has dicho todo, pero al final le pones eso como para rebajar tensión. Para rebajar. Un poco. Si me dice que no, pues no pasa nada. Estaba de bromi. ¿Qué es y para qué sirve...? No se pones a llorar en tu cama dos días, pero no pasa nada. Y luego abres un canal que se llama Androforall. ¿Qué es y para qué sirve el GLONASS? Que siempre hablan de él junto al GPS en las reviews. Gracias y saludos. Qué buena pregunta. Charizard. Muy buena. GPS GLONASS sirve para posicionar mejor. GLONASS es un satélite ruso. Si lo tienes, vas a tener una recepción de la señal mucho más rápida. Exacto. Amplía, ¿no? La verdad, si utilizas los dos, pues tienes mayor y mejor capacidad de encontrar la señal de un modo más rápido y más funcional que si tienes simplemente el GPS normal. ¿Y se nota? Se nota, se nota. Los terminales tope de gama que lo tienen... También es verdad que a día de hoy ya es raro que no lo lleva, ¿eh? Pero... Bueno, pero yo qué sé, probas un teléfono chino que solo tiene uno y probas un tope de gama que tienen los dos y, hostia, el posicionamiento es muchísimo más veloz. Sin duda. Salvatore Ferrari. Buenas, Carlos y Jaume. Me gustaría saber qué terminales se actualizarán a Android L. Yo tengo un Note 3 y no sé si tendré suerte de llegar a la actualización. Saludos desde el VAO, fielas. Pues de momento tenemos poquita información sobre actualización a Android L. Esto es lo de siempre, las actualizaciones. Nosotros no podemos saberlo y tampoco podemos poner la mano en el fuego. Lo que sí que te digo es que el Note 3 tiene unas probabilidades... Altas. Vamos, yo te digo que un 95% de que se actualice seguro porque es el niño mimado de Samsung. Como siempre, la nueva jornada de tope de gama lo recibirán todos, seguramente, sin ningún tipo de problema. Luego ya veremos cómo va la política de cada empresa que, por desgracia, en muchas ocasiones no es demasiado positiva. Exacto. Y si quieres estar al día sobre todos estos temas, puedes seguir nuestra página web, androforall.com y ahí encontrarás información actualizada al día y ahí seguro que encontrarás todo lo que estás buscando. Fer Abad nos dice... Fer Abad. Esta pregunta es buena, ¿eh? Sí. Dice, ¿por qué Android y no Android for All? Pues no lo sé, Fer, se nos ocurría así, ¿no? Yo te dije un día, Carlos, Android for All, suena bien. Adelante. No, más corto. Total, la mayoría de gente dice Android for All, con lo cual... No, pero es más cortito. Android for All. Android for All. Sí, yo creo que sí, ¿no? Android for All. A mí me suena bien. A mí me suena muy bien. ¿Cómo suena a vosotros? Nos gustaría saberlo. Santiago Martínez. Hola, Android for All. Mi pregunta es sencilla. Motorola Moto G, segunda generación o M2. Ambos se puedan actualizar a Android Tele. Un saludo desde Gandía. Muy buen canal. Me huele que sé lo que vas a decir, Carlos. Bueno, el Moto G2 de segunda generación, de aquí a Lima. Sí, estoy de acuerdo. La verdad que sí. No es mal terminal el M2, eh. Ojo, creo que quede constancia. Pero sí que es verdad que el Moto G de segunda generación, en la mayoría de los apartados, es claramente superior. Y si se actualizará Android Tele, el Moto G seguro. Y el M2, yo creo que tiene posibilidades, pero no te lo sabría decir, la verdad. Veremos. Veremos un poco cómo funciona. Vamos con más preguntas. En este caso, Kevin Ramírez nos dice, hola, espero que estés bien. Yo también, Kevin. Ahí, estamos bien. Espero que estés a gusto. ¿Desde cuándo son amigos o mis tates importantes solo se reúnen para hacer reviews? Hostia, Kevin, esto denota que eres un nuevo suscriptor. Que nos conoces desde hace poquito. Lo hemos contestado varias veces en el Pregúntale, pero bueno, también hay que entender, Carlos, que la gente no va a estar aquí todo el día. Pues sí, somos amigos desde hace un montón de años. Ya me da hasta la vergüenza decir cuántos, pero... Pues 15, posiblemente. Casi 15. 13 años, desde los 15. Sí, 13 años. 13 años. Sí, de toda la vida. Y esto también ha llevado a este proyecto. Así que vamos con más. Y ahora vamos con un Raza Blanca tirador, posiblemente lituano, porque con ese nombre tiene que meternos triple. Pinta de ser del este. Pinta de ser del este. Rimpidas, vaitekunas, nos dice Androforol, os está empezando a interesar el iPhone 6 y el iPhone 6 Plus y iOS, saludos desde Inglaterra. Pues sí. Bueno, a ver, nos parece un sistema operativo y unos terminales interesantes que funcionan bien. Pero sí que es verdad que como no ha sido tampoco una gran novedad, excepto por el tema del tamaño y tal, pues no nos ha suscitado un gran interés, ¿no? Y ahora lo de siempre, tenemos un segundo canal, como ya sabéis, de tecnología en general, como es Reviews TJ, y ahí a la que podamos hacernos con ellos los analizaremos y daremos nuestra valoración como siempre. Tony SF99 nos dice, ¿con qué fabricante de gráficos quedáis? Adreno, Mali, PowerVR o NVIDIA. Buena pregunta, no me suena que la hayan hecho nunca. No, y es interesante, yo personalmente me quedo con la Adreno 330, que es la que suelen montar los terminales tope de gama de fabricantes más tradicionales y que va muy bien. Sí, la Adreno suele ir muy bien, es lo que dices, suele ir acompañado de procesadores Qualcomm y la verdad es que da muy buen rendimiento. Pero bueno, hemos probado prácticamente todas las que vemos aquí y en general, bueno, hemos visto rendimientos más que aceptables. La Mali 400 también fue un clásico, que funcionaba muy bien. Para los otakos se utilizan un montón ahora. Y NVIDIA, bueno, NVIDIA veremos, está llegando, va haciendo cosillas, está un poco agazapado, ¿no? Pero sí que es verdad que esperemos ver cosas interesantes. Es curioso lo que ha perdido NVIDIA de mercado, porque al principio tuve un montón con los Tegra, que es cierto que hasta que llegó Qualcomm, recuerdo que la procesadora era el 600, no sé si fue. Y yo recuerdo un momento que estaba el HTC One S, no sé si lo recuerdas, que llevaba un Qualcomm y el One X llevaba un NVIDIA y era un gama alta y un gama baja. Y el gama baja, bueno, gama media funcionaba mejor que gama alta y desde ese momento Qualcomm empezó a romper y se ha quedado con el monopolio de los terminales. Veremos, no obstante esperamos a NVIDIA con, bueno, esperamos que llegue bien. Mira, Alexis González, hola chicos, he visto todos sus vídeos, les sigo en todas las redes sociales y ha dibujado un corazón con un más y un tres. Y ha puesto tres puntos suspensivos. Todos los vídeos, porque todos son muchos, Alexis, hay que tener tiempo a verlos todos. ¿Cómo serían sus teléfonos personales ideales? ¿Qué le gustaría rescatar de cada firma? Hostia, Alexis, esto da para un vídeo prácticamente completo. Sí, la verdad es una pregunta muy compleja. A ver, a mí me gustan mucho los nuevos conceptos de Motorola, por ejemplo, el Moto X 2014, si le pusiéramos quizá la batería de otro terminal, la cámara del Sony Xperia Z3 o, bueno... El audio del M8. El audio del M8. El audio del M8. Pero yo sería... Sí, sí, está claro. El Moto X, claro. No sé, podríamos ir cogiendo un poquito de cada fabricante. La verdad es que todos tienen algunos puntos fuertes, todos tienen algunos puntos negativos y no existe el teléfono perfecto. Sí, lo que decíamos, por ejemplo, la cámara de Sony, la velocidad de disparo del Samsung, el audio del HTC, el diseño de Motorola, la parte de las autorizaciones de los Nexus... Hostia, saldría un Frankenstein muy interesante. Diego Guadalupe González nos dice, ¿el tamaño de la pantalla afecta al rendimiento? Por ejemplo, ¿utilizar un celular de 5,5 pulgadas con procesadores Snapdragon 801 y Adreno 330 corre lo mismo que una tablet de 10 con las mismas especificaciones? Un saludo, cracks. Pues sí, corre igual. El tamaño de pantalla no afecta al rendimiento. Lo que afecta es la resolución y la cantidad de píxeles que deba mover. Eso es. Únicamente va a depender de eso, de la cantidad de información, la cantidad de píxeles que va a tener que correr. Así que podemos decir que en este caso el tamaño no importa, lo que sí que importa es la resolución. ¿En otras cosas importa el tamaño? Hombre, claro que sí. Víctor Sánchez Blanco nos dice, hola Androforón, necesito ayuda. Pregunta rápida, directa. Aquí estamos, para ayudarte, Víctor. ¿Para qué hemos venido hoy? Hoy me he levantado por la mañana y he dicho, voy a ayudar a Víctor, me cago en la leche. Yo venía a desayunar. Yo sí, porque los cruzales han volado, ¿eh? Has llegado tú y los cruzales han desaparecido. Es muy bueno, tiene las punticas de chocolate, muy rico. ¿El nuevo Vice Z o Xiaomi Mi 3 por el mismo precio? ¿Cuál es? Cojo, te voy a contestar muy rápido, Mi 3. Sí, yo me quedaré con el Xiaomi también. El Vice Z es un buen terminador, pero es que el Xiaomi es mejor. Es que el Xiaomi está muy bien. No, es que está muy bien. El Vice Z llevaba también el procesador 800 y la pantalla estaba muy bien, pero Xiaomi tiene un intangible muy importante, algo similar a Motorola, algo similar a Nexus, y es que tiene una optimización brutal. Y funciona muy, pero que muy bien. Exacto. Alonso Villa, Carlos, para ir cerrando el pregúntale de hoy. Y nos dice, ¿por qué no hacen reviews de terminales ZTE? Saludos. Pues porque no conseguimos el préstamo del terminal por parte de la marca. La verdad es que es una gestión que intentamos hacer con todas las firmas y a veces funciona mejor, a veces peor. En este caso, un ZTE, pues no, 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 no. Hay algo que no funciona mejor. No, esta pregunta la pongo porque hay muchos de vosotros que nos preguntáis, oye, esta marca, analizar este terminal, yo os garantizo que se pide absolutamente todos los terminales y todos los fabricantes. El fabricante que no veis en este canal es porque no nos lo presta. No digo ni mejor ni peor, quieren, no quieren, no contestan el correo, no lo contestan, yo ahí no me meto. Pero que sepáis que el que no está aquí es porque no ha querido. Te pones... No, porque sí... Trascendente, te pica la patata, ¿eh? Te pica la patata, te pica la patata porque... No metelo con filosofía, hombre, ponte una gafa y mira qué día hace. Una gafa de... Mira qué día hace. De afterero. De after hours. After hours. Bueno, oye, pues hemos terminado con o sin ZTE, ¿eh? Termina hoy el Pregúntale y nada, volveremos la semana que viene y con más... Pero lo mejor. No te vayas muy lejos. Hasta luego. Buah. Vaya, vaya despedida.